El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo informa a sus mandantes, obras, proyectos y gestión en la Minga por Chimborazo. Hoy en su programa Minga por Chimborazo, con la participación de 33 familias de la Comunidad San José de Tanquis de la Parroquia Columbe, se procedió a la siembra de papa, veremos el avance de los sembríos. Dentro del proyecto conjunto con JICA, se puso en práctica la utilización de motocultivadores en la Parroquia Calpi. En la Comunidad San Vicente de Tipín de Huamote, se procedió a la siembra de 220.000 especies de plantas nativas y exóticas. Además, les invitamos a conocer más sobre la Cueva de Luterano, una leyenda muy conocida, tradición que es parte del turismo local en el Cantón Huamote. También, un diálogo a fondo con Santiago Velastegui sobre el presupuesto participativo de Chimborazo. Esto y más, enseguida. Cordiales saludos y bienvenidos al espacio de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia. Esto es Minga por Chimborazo. Con la participación de 33 familias en la Comunidad San José de Tanquis de la Parroquia Columpe, meses atrás se procedió a la siembra de papa de las variedades fripapa y superchola. En un reciente recorrido por la zona, se observó que las papas se encuentran en óptimas condiciones, gracias al asesoramiento de técnicos de la Coordinación de Fomento Productivo. 33 familias de la Comunidad San José de Tanquis de la Parroquia Columpe participan en la producción de papas. A través de la Coordinación de Fomento Productivo, meses atrás recibieron 450 quintales de papa de las variedades fripapa y superchola, con el propósito de que se mejore la producción del tubérculo en 5 hectáreas. Los participantes de la Comunidad San José de Tanquis multiplicaron los conocimientos adquiridos en esta nueva forma de siembra a otras comunidades vecinas para obtener una mejor producción. Sembramos hace tres meses estas papas y el total de la comunidad es 14 hectáreas de papas. Nosotros estamos contentos, nunca en estos años no estábamos produciendo estas papas, ahora estamos haciendo producir estas papas. En un recorrido realizado se vio que las plantas de papa se encuentran en óptimas condiciones, son plantas sanas, a la altura promedio y se espera obtener como cosecha 15 quintales de papa de buena calidad por cada uno sembrado. Todos los cultivos, no solo papa, papa, quinoa, cebada, porque es una zona cerealera, se les ve bien porque ha habido precipitación abundante. En el caso de fripapa la ventaja es que es resistente a una enfermedad que los agricultores conocen como la lancha. En este lote han sido necesarios tres aplicaciones y como observamos prácticamente está lista para la cosecha. Las papas se han sembrado de manera individual, cada uno de los agricultores han sido beneficiados con tres quintales y medio a nombre de la comunidad para que la tecnología se... Las prácticas de siembra, labores culturales, controles fitosanitarios que se hacen en este lote que es a nombre de la comunidad, van y replican para que la tecnología se transfiera porque según ley así dice que el gobierno de la provincia tiene que hacer. Kunduri dijo que esta es la primera vez en muchos años que siembran papas, ya que ninguna autoridad les ha apoyado en este tipo de proyectos. Antes sembraban una mínima cantidad de papa solo para el consumo, ya que en sus tierras siempre han cultivado cebada, trigo, chochos y quinoa. Y estoy ahorita muy agradecido, estamos contentos con todos los miembros de aquí de la comunidad por dar esta oportunidad a la gente de aquí de Campo, a la gente de aquí de Chimborazo. En la comunidad Rumicruz, ubicada en la parroquia Calpi del Cantón Río Bamba, se puso en práctica la utilización de motocultivadores, mismos que son entregados a los agricultores de 30 comunidades dentro del proyecto conjunto con JICA. Veamos. Son ocho motos cultivadores que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA, a través del proyecto Minga Sumacausai, que es implementado por el gobierno provincial, entregó para tecnificar los cultivos en las 30 comunidades de la provincia de Chimborazo, en donde se aplica el proyecto. Estos equipos fueron puestos en práctica en la comunidad Rumicruz de la parroquia Calpi Cantón Río Bamba. Los promotores del gobierno provincial de Chimborazo enseñaban a encender el equipo que funciona con gasolina y luego de seguir algunos sencillos pasos, las astas del motocultivador inician su rotación, introduciéndose automáticamente unos 30 o 40 centímetros en el suelo, de acuerdo a la regulación que se le dé, y con ello se va preparando el terreno antes de ser cultivado. Por ser un equipo bastante liviano, lo podrán utilizar hombres y mujeres. El objetivo del proyecto, el objetivo también del gobierno provincial, es de que otra vez retomemos con nuestros cultivos andinos que desaparecieron desde años más antes, como son lo que es la oca, la machua, la jícama, lo que es la yuca andina. Entonces, la propuesta que tenemos acá es que vamos a multiplicar semilla, y una vez que multipliquemos la semilla, vamos a hacer aporte hacia los 45 familias de aquí de la comunidad Rumicruz. Hubo alegría en la gente que forma parte de la Escuela de Desarrollo Rural Comunitario Esdrú, quienes luego de las indicaciones, con algo de dificultad, lograban estabilizar el equipo y continuaban arando la tierra, aplicando la mecanización agrícola. Nosotros mejor ya, la gente está contenta y orgullosa, sienta alegría. Diosito que ha dado esta ayuda por el gobierno nacional, señor prefector, están trabajando juntamente, todo en equipo, y aquí nosotros igual estamos trabajando todo, comunidad entera, y va a ser muy interesante para mujeres, para hombres, hay un trabajo más rápido y más lindo que vamos a hacer el trabajo. Claro, sí, es fácil y mejor para las mujeres para poder manejar, así como los hombres migran a trabajar, para las mujeres es fácil trabajar con esa máquina, gracias que nos ayuda la JICA Japón, es gracias que nos podemos cultivar con esa máquina, sembrar todo, hacer nuestras parceras. Proyecto que busca mejorar la calidad de vida de los agricultores, mediante el fomento productivo. Instituto de Hacienda sin resolver qué boatos HARA, sino estable-te de vida de los nadal. Realmente que vemos laちは uneta de dinerooon ABOUT 3% o menos, donde se han apoyado en otras personas que se han apoyando. Loasta el mundo con la flujo en agrícola cuando la villagersa se han apoyando en algo que reacol quelairó y a veces que te aburan, Alrededor del deporte se promueve el desarrollo físico-mental La confraternidad, más familias unidas en torno al deporte Promotiendo la organización popular Cumplimos el mandato del pueblo y continuaremos trabajando juntos en La Minga por Chimborazo La Minga por Chimborazo continúa En la comunidad San Vicente de Tipín de Huamote se procedió a la siembra De 220.000 especies de plantas nativas y exóticas En 200 hectáreas de terrenos pertenecientes a los comuneros Aquí la noticia En la comunidad San Vicente de Tipín del Cantón Huamote Moradores del sector procedieron a la siembra De 220.000 especies de plantas nativas Como yahual, tilo, quichuar, plantas de pino llamadas exóticas En terrenos de los comuneros Bueno, la actividad puntual que estamos realizando en este momento Es la plantación de pino en este sector Ya que el suelo es muy óptimo Tiene esta vocación para la forestación Estamos haciendo un bosque productivo para este sector Se plantaron pinos en los terrenos de varios comuneros De San Vicente de Tipín En esta actividad se encuentran trabajando cada semana Alrededor de 180 personas Razón por lo que la plantación está por concluir En una extensión de unas 220 hectáreas de terrenos individuales El objetivo de, como yo presidente, pensado para el futuro Para después de 15 a 20 años Que haya alguna renumeración, algún centavito Que haya para nuestros hijos, nietos Quienes van a estar en el futuro Para ellos hemos pensado, este plantita Que haya alguna cosita Jorge Marcatoma, miembro de la comunidad Y minguero de la forestación Dio gracias a Dios y al prefecto de la provincia Mariano Curicama Por la decisión política que ha tomado No solamente estamos haciendo minga hoy día Sino más bien de años atrás Nosotros tenemos ya como resultado Gracias a algunas hectáreas sembradas Con consejo provincial Nosotros ya vamos a dejar sembrando Que solo Dios sabe No tenemos vidas compradas Pero los que sufructúan serán nuestros hijos Nuestros herederos Entonces esperamos que Sean la gente quienes están ahorita Echando la mano Ellos están haciendo solo pensando En el día de mañana En la futura generación San Vicente de Tipín tiene cuatro zonas Cada una de ellas son jurídicas Y vamos a sembrar dentro de los límites De la comunidad San Vicente dijo Marcatoma En el siguiente reportaje Les invitamos a conocer más sobre La Cueva del Luterano Una leyenda muy conocida Tradición que es parte del turismo local En el cantón Huamote Huamote, cantón de la provincia de Chimborazo Se ubica a 45 minutos al sur De su capital de provincia Río Bamba Se sitúa en los 3.050 metros de altura Sobre el nivel del mar Su temperatura fluctúa durante todo el año Entre los 12 y 15 grados centígrados Entre sus atractivos turísticos Se encuentran las lagunas de Atillo Enclavadas en el Parque Nacional Sangay La granja agroturística Totorillas El Camino del Inca La Feria de Huamote La Estación del Ferrocarril Y algo muy curioso Que durante algunas décadas Se ha promocionado como una auténtica leyenda La Cueva del Luterano Para conocer más de cerca sobre esta leyenda Acudimos al municipio del Cantón En donde nos contactamos con Marta Copa Técnica de la Unidad de Turismo Quien nos hizo saber que esta leyenda Es muy conocida por turistas nacionales y extranjeros Destacó el gran trabajo realizado Por el artista plástico Salvador Bacón Oriundo del Cantón Huamote Quien en el año 2013 Ha pintado sobre el lienzo Seis escenas en las que prácticamente Resume la leyenda Primero se observa al doctor Sibelius Luther Recién llegado de Austria Quien se pone en contacto con los indígenas de la época A quienes ofrece su ayuda como médico La otra escena nos habla del Enojo del sacerdote Moltalbán Y de la iglesia con Sibelius Luther Para eso en sus homilías Puso al pueblo en contra del médico Porque este no fue sumiso Ante las imponencias religiosas de ese tiempo Ante tal situación Este hombre se convierte en hervitaño Buscando un refugio en lo alto de la montaña Aledaña a la población En donde encuentra una pequeña cueva Que hace de ella su hogar Y en las otras escenas Se ve como el luterano se dirige al púlpito Arrebata el cáliz Lo bota contra el piso Y enseguida los nobles de la época Acribillan al luterano Luego le cortan la cabeza como amedrentamiento A quien osara seguir su ejemplo En el escudo de Ryubamba y de Huamote Se ve la cabeza de un hombre atravesada por espadas Lo que hace suponer que fue el médico Sibelius Luther Convertido en hervitaño Quien cometió tal sacrilegio Luego de saber de manera general Algo sobre esta leyenda Salimos con nuestra guía Hasta la montaña Para conocer la cueva del luterano Para ello hicimos una pequeña caminata De 30 minutos Aproximadamente desde la población Por un sendero habilitado Por el municipio Que de manera paralelaba Junto a los rieles del ferrocarril Hasta llegar al Puente Negro Desde ahí Cuesta Arriba Logramos llegar al lugar En donde Marta Copa Nos explica con más detalle Quien fue el luterano Y la leyenda propiamente dicha Precisamente nos encontramos En la cueva del luterano El sitio donde Aparentemente vivió este personaje De gran trascendencia En el catolicismo Y en la historia del cantón Huamote Y del cantón Río Bama Bueno pues la leyenda Es que había un personaje Que se llamaba Sibelius Luther De ahí se inicia A relacionarlo con el luteranismo Y se empieza a cogerle Un odio desde la iglesia católica Hacia este personaje Este personaje curaba A la población de aquí de Huamote Principalmente a los indígenas Se dice que era un médico Que huyó de su país Vino a refugiarse en este sector Por haber cometido un asesinato Una vez cumplida nuestra meta Emprendimos el retorno Complacidos al conocer Gran parte de esta leyenda Que es parte de nuestra cultura Y tradición Pero que básicamente Se ubica en el cantón Huamote Regresamos en un momento Por una provincia más limpia Por una provincia Que siembra para el futuro Nuestra responsabilidad Es dar un manejo adecuado Al ambiente Manejar los páramos Cuidar cuencas Y garantizar el líquido vital Para el consumo humano Y el riego Juntos en la minga Por la conservación del ambiente Juntos en la minga Juntos en la minga Ya volvemos El gobierno provincial de Chimborazo Invirtió 3 millones 150 mil dólares En la construcción de la carretera Kumandasun Camal De 16 kilómetros Quienes habitan en la zona De influencia de esta vía Han señalado que el nivel de vida Ha mejorado Gracias a esta importante obra Veamos el siguiente reportaje El domingo 17 de noviembre del 2013 Fue inaugurado el asfaltado De la vía Kumandasun Camal En una extensión de 16 kilómetros Obra anhelada Y esperada por mucho tiempo Por los habitantes De varios recintos agrícolas ganaderos Que se ubican a lo largo de la vía Esto es maravilloso Esto es maravilloso Por la sencilla razón De que jamás Se pudo ver esto Aquí Nadie se podía imaginar Nosotros los que ahora estamos viejos No podíamos imaginarnos Que en estos cerros Iban a hacer esto Gracias Al prefecto Al señor prefecto Del Chimborazo Pero yo cuando tenía 15 16, 17 años Andaba a pie La gente andaba A lomo de mula Se pegaba un día entero Desde acá arriba ¿Cómo se llama este? Zuncamal San Vicente Para llegar a Bucay De acá nos proveen la leche A nosotros Al pueblo De Bucay Gracias Porque para estas personas Que viven acá Esto es Un regalo Esto es maravilloso Dejando de todo Yo no le estoy Dando flores al prefecto Porque ni lo conozco Pero digo lo que Creo que es así En esa carretera El gobierno provincial De Chimborazo Invirtió 3 millones 150 mil dólares Vía que no solo Es utilizada Para la circulación De vehículos También sirve Para que la juventud Haga deporte Este muy buena Porque fomenta Mucho el turismo Ayuda a las personas De la comunidad Para poder comunicarse Entre sí Vemos que ustedes Utilizan esta vía Justamente para hacer deporte También También sirve Para hacer deporte Ya que por aquí Encontramos bastantes Balnearios Y nos movilizamos Así Siempre ¿Ustedes vienen trotando? Sí Trotando por la vía Que está muy bonita Me parece bien Han hecho un buen trabajo Porque más antes Era feo Nosotros Con mi amigo Se ven Nos salía a trotar Todos los días Y era en coma Pero ahora Ha mejorado bastante Esta es la vía Cumandazun-Camal Carretera que fue construida Por el gobierno Provincial de Chimborazo Con el propósito De favorecer A varios recintos Agrícolas Ganaderos De la zona Bueno la carretera Ahora sí Ha quedado bien Lo que era de antes Solo piedrero Nomás para caminar Pero ahora Está bien Bueno aquí sirve Para todo Para sacar los productos Para los niños A veces que van a la escuela Todo De antes era Todo esto Hecho lodo Nomás Al decir de los habitantes De varios recintos Beneficiados con la obra Como Colinas Y San Miguel De Bucaichico San Vicente San Jacinto Naranjapata La Argentina Santa Rosa De Zuncamal Chilicay Bucta Y Zuncamal La carretera Ha cambiado El modo de vida De las personas En la zona Esta vía Nos ha dado Mucha Muchas utilidades Mucha Ha sido muy bueno Tenemos La facilidad De transportar Por mí De transportar La caña Con mucha facilidad A la planta Panelera Estamos No tenemos Ya la dificultad De que es que El camino está mal Es que el camino Está mal Ya no Ya no Ya no tenemos Ese problema En este invierno Era pero Que eran destrozadas Las carreteras Y hoy día Venían las máquinas Arreglaban Mañana ya estaba Destrozado Todo estaba acabado Entonces ahora Ya no tenemos Ese problema Ahora Llueve Lo que llueve Pero Está bien hecha Muchas gracias Don Alonso Lema Transportiza Que trabaja Recorriendo esa vía Todos los días Manifestó que la obra vial Constituye el desarrollo Para los diferentes Recintos Del sector Netamente productivos De lo que antes Era una vía Pésima Ahora está Súper bien Súper bien Además de eso De comandar Casi hace unos 20 minutos Ahora Está bien Excelente la vía Esta vía le ha permitido Incluso ahorrar Tal vez llantas Repuertos Sí, sí, claro Es que La vía Bueno Todos nos ahorramos En combustible También El carro no se jode Todo bien Guido Naranjo Habitante de Zuncamal Expresó su satisfacción Y alegría Al ver culminada La obra Y manifestó Estar muy contento Al ver concluido Un sueño De tantos años De manera que ha servido Ha servido mucho Porque ahora Como ustedes ven Ya el La llegada Es más rápido Es más Más cómodo Para llevar los productos Y todo Lo necesario Desde el campo A la ciudad Y de todas maneras Está muy bien Está prestando El servicio De Diríamos De óptima calidad ¿Ha mejorado la vida Acá? Claro En todo sentido Para que Bueno En el área turística En el área De transportarse De gran parte Comandar Zuncamal A la UCI Pepinales Don Guido Agradeció El gobierno Provincial De Chimborazo Por esta obra Cumplida Que se ha construido Donde realmente Donde realmente Se necesitaba Autoridades Electas De diferentes niveles De gobierno Participaron En un taller De gestión Para gobiernos Descentralizados Este se llevó a efecto En el Cantón Guano Aquí la noticia Por iniciativa De la Prefectura De Chimborazo Las autoridades Electas De los gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Municipales Y provincial Participaron De un taller Que tuvo como objetivo Central Proporcionar Mayores conocimientos En lo que se refiere A la gestión Pública Administrativa Y financiera De los mismos Con estas capacitaciones Nos permite Estar pues Con los conocimientos Acorde a la actualidad Ya que Cada Mes O cada día Pues esto cambia Entonces debemos Estar actualizados Cada día Tenemos que aprender Y si es que hay Mayor capacitaciones Es mejor para nosotros Porque algo Hemos de aprender De tal manera Que los conocimientos Sigan mejorando Y esos conocimientos Podamos obviamente Poner a disposición Del pueblo El encuentro En el que participaron Alrededor de 40 Representantes De diferentes parroquias Y cantones De la provincia De Chimborazo Se desarrolló En el Cantón Guano En horario completo Como bien lo ha dicho El señor prefecto Mariano Curicama Es un proceso De desarrollo De evaluación De control De todo lo que viene A nuestras manos Como autoridades electas En este caso mío Como secretaria Darle el apoyo Apoyo total Al señor presidente De la junta parroquial Para que en algún momento No cometer errores Y si ha habido errores Pues tratar de enmendarlos Y seguir adelante Tanto las experiencias adquiridas Así como los nuevos conocimientos Especialmente Sobre las nuevas normas Para los gobiernos Descentralizados Son esenciales Para servir de mejor manera En cada uno De los territorios La Minga por Chimborazo Continúa La Minga por Chimborazo Continúa 37 actoras Del desarrollo De la comunidad Guantú Que participan De un proyecto De producción De ovinos Recibieron con anterioridad Un borrego macho Y dos hembras Ganado que se encuentra En plena producción Técnicos Del gobierno provincial Acudieron a desparasitar A estos ovinos Por pedido de las integrantes De la asociación De mujeres Pachamama Personal técnico De la coordinación De fomento productivo Del gobierno provincial De Chimborazo Se trasladó A la comunidad Guantú Parroquia matriz Del cantón Guamote Con el propósito De dar atención A las participantes Del proyecto Ovino Entonces la razón Por lo que Para que haya Mejor producción Que sea calidad De animalitos Como ovinos Estamos aquí Haciendo la desparasitación De todos los animales Son 37 actoras Del desarrollo De la comunidad Guantú Que recibieron Un borrego macho Y dos hembras Ganado que se encuentra En plena producción Ahí tenemos Ya estamos aumentando Algunos ya están Tienen cuatro Tres Así tenemos Ya aumentado Estás No es solo Así dos Nomás Ya estamos aumentando Gracias El proyecto Dado Ya tenemos Ahorita Estamos aumentando Eso no nos queremos decir Con la atención De una profesional Zotecnista Se busca mejorar La calidad De animales Para una producción Certificada Que permita Obtener recursos Económicos Y mejorar La calidad De vida De las participantes En el proyecto Ovino Está haciendo Una desparasitación Por lo que es Garrapata Por la incidencia Que es más aquí Entonces se le está Inyectando ivermetil Y también AD3D Que es una vitamina Entonces con eso Ayudamos A lo que son A los ovinos José Manuel Cocha Manifestó Que el proyecto Les ha permitido Gracias a la capacitación Aprender varias actividades Con los borregos Por mi parte Le veo Los proyectos Participantes También Las mujeres Que tienen Los borregitos Tenemos borregos También Algunos No sabemos Decorar De los garrapatos Les cogen Algunos Otros Esquilar También no sabemos De eso Ha ayudado mucho Y ha llegado A experiencias Elina Pinta Pasante Del Sposh Dijo Que las vacunas Se ponen Vía Azucutania Se ha Desparasitado Para eliminar Parásitos Internos Y externos Que dan lugar Al aparecimiento De las conocidas Garrapatas Además La vacuna Está reforzada Con vitamina Para obtener Un animal Grande Y robusto Finalizó La minga Por chimborazo Continúa Muchas gracias Estamos en el espacio De entrevistas Y desde el año 2006 A través de Asambleas Populares El gobierno Provincial De chimborazo Define La priorización De obras En parroquias Y cantones Esta metodología Es conocida Como el PPCH El presupuesto Participativo De chimborazo Para hablar Sobre el desarrollo De esta Política pública Contamos con la presencia Del economista Santiago Velastegui Responsable De la unidad De proyectos ¿Cómo está avanzando Al momento La hoja de ruta Y la metodología Del PPCH Para este año? Este proceso Del presupuesto Participativo Se lo viene realizando Desde el año 2006 Desde la primera gestión Del abogado Mariano Curicama Prefecto de la provincia Para hacerte un poco De antecedentes El presupuesto Participativo Es un instrumento De política pública Y de gestión En donde los actores Locales Las organizaciones Deciden y orientan Los recursos económicos ¿Qué objetivos Se persigue El presupuesto Participativo? Es de fortalecer La participación Ciudadana En todos sus niveles También El presupuesto Participativo Tiene sus principios Como los principios De interculturalidad De equidad De enfoque De género De sostenibilidad Sustentabilidad Para llegar a suma causa Ahora Precisamente Para que ellos Se han podido establecer Acuerdos Y compromisos Porque esto Como política Pública Provincial Y que ahora Ya consta Inclusive En la nueva Constitución Requiere De que todos Intervengan Entidades Gobiernos Descentralizados Y la propia ciudadanía El presupuesto Participativo Se enmarca Dentro de una normativa Que tiene que ver Con la constitución De la República Del Ecuador El COTAG El código orgánico De finanzas públicas Y también Como la ley orgánica De participación Ciudadana El día miércoles 28 Para articular Justamente Lo que tú Estabas mencionando Se va a tener Un taller De socialización Con todas Las autoridades Electas En este caso Son con los 10 alcaldes De la provincia Y con todos Los presidentes De las juntas Parroquiales Para darles a conocer La dinámica Y el desarrollo De la planificación Y presupuestación Participativa En este caso Para el año 2015 Justamente ¿Cuáles son las líneas Principales de acción Que se van a socializar Con las autoridades? Bueno Las líneas de acción En sí Se les va a dar a conocer El desarrollo del mismo Y obviamente Se les va a poner Incapié De que este proceso Del año 2015 De presupuesto participativo Tiene que enmarcarse Dentro de las competencias Que tenemos Los gobiernos provinciales En este caso Es fomento productivo Ambiente Vialidad Y riego Que justamente Estas competencias Tienen que ser Alineadas De acuerdo a nuestro Plan plurianual Para cumplir las metas Del plan de desarrollo Y ordenamiento territorial También es importante La articulación Con los comités De participación Ciudadana Que están en los Diferentes niveles De gobierno Vamos a iniciar Con la asamblea parroquial El 9 de junio En donde obviamente Se prioriza Primero la competencia Por parte de las Organizaciones Y se elige Al comité De veduría parroquial Luego de Terminado La asamblea parroquial Ya elegida La competencia Priorizada Nos vamos A unos talleres Técnicos En donde ya Asisten justamente Los actores locales Y directamente Los beneficiarios Del proyecto Para la competencia Que fue asignada Eso lo haremos Igualmente En el mes de julio Y posteriormente Cuando ya se tenga Ya listo El proyecto Iremos a una Asamblea cantonal En donde Se elige Igualmente A una asamblea De veduría Un comité De veduría Cantonal Representado Por todos Los presidentes O coordinadores De las juntas Perdón De los comités Parroquiales Ahora justamente Para que la gente Pueda conocer Participar Y estar dentro De esta dinámica Que plantea El gobierno Provincial Reiterarles El calendario Y hacer la invitación A la ciudadanía Para que pueda estar Dentro del PPCH 2014 Si justamente Les hacemos La invitación Cordial A todos los actores Organizaciones Instituciones De la provincia Al inicio De esta Gran Respuesta A lo del Presupuesto Participativo Que vamos A iniciar El día 9 de junio Con las Asambleas Parroquiales Obviamente Ya se les hará Llegar A las convocatorias Las invitaciones Para los diferentes Talleres A las diferentes Organizaciones De instituciones Gracias Gracias a Santiago Velastegui Responsable De la unidad De proyectos Del gobierno Provincial Nosotros Hacemos una pausa Y enseguida Estamos con ustedes Gracias por acompañarnos Les invitamos A seguirnos En nuestras redes Sociales Prefectura Chimborazo En Facebook Gachimborazo En Twitter Y a conocer Más de la minga En nuestra Página web www.chimborazo.gov.es Hasta una próxima oportunidad